TITULARES EN TELE ANTIOQUIA NOTICIAS Sin aire, persista alerta por escasez de oxígeno. Según la ANDI, el consumo nacional promedio en el país pasó de 330 a 574 toneladas por día en el mes de abril. Gobierno de Antioquia reitera pedido de apoyo al gobierno. ¿Más municipios? Tras el cierre total de Sopetrán hasta el 3 de mayo, otros alcaldes se lo están considerando. Municipios como Valparaíso en el suroeste también analizan una cuarentena total en su territorio. Otro lote. Esta madrugada llegaron al país 912 mil vacunas de la farmacéutica AstraZeneca. Se esperan un millón más en la próxima semana. Plan de vacunación sigue retrasado en Antioquia. Sin conciencia. Otra noche de indisciplina. Nuevamente la policía tuvo que intervenir fiestas, disolver concentraciones y atender llamadas por alto ruido de los vecinos. Pese a la crítica situación por COVID, algunos ciudadanos no toman conciencia. Otros males. Especialistas alertan sobre rebrote de enfermedades que consideraban erradicadas, entre ellas sarampión, roveola y tosferina. Movimientos antivacunas serían los responsables. Malas noches. En este hogar geriátrico de Medellín, los adultos no pueden dormir. Piden ayuda por el mal estado de los colchones, con el que cuentan desde hace décadas. Y en deportes. Nuevo campeón. La Vuelta a Colombia rodó su final con un circuito en Bogotá. Detalles en directo desde el sitio de meta. Se activaron los colombianos. Fin de semana con presencia nacional en el deporte mundial. Y en la sección del entretenimiento. Receta de infarto. Conozca las empanadas de chonta duro, una exótica preparación creada por una chef paisa. Los detalles en minutos. Fin de semana. Fin de semana. Fin de semana.